Hola mis graciosas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más y esta vez es, como ya vieron en el título, vean, renovando o customizando una playera. Bueno, tres playeras. No lo hice con ropa usada, compré las playeras muy baratas, me costaron $30 pesos en el tianguis, entonces yo creo que les va a gustar el video, porque con $30 pesos, y se supone que son nuevas, o sea, son playeras nuevas, digo, no son de la mejor calidad, ¿verdad? Pero, pues dan el gatazo, o sea, para cortarlas está muy bien, ¿sale? Entonces, si quieren saber cómo hice, cómo renové estas tres playeras o customizar o como le llamen ustedes, quédense conmigo. Bueno, pues esta es la primera playera, es así, y lo que voy a hacer es un cortecito pequeño aquí, entonces la voy a voltear con un pedacito de jabón, voy a marcar a donde voy a cortar. Va a ser chiquito. Ahora ya marqué aquí, dejo un dedo de la parte del cuello y a la mitad de acá, de esta costura, y cierro. Lo mismo de este lado. Y ahora voy a cortar. Gracias. 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 Jalamos tantito para que se doblen las orillitas. Lo mismo de aquí y cortamos el otro lado. Y listo. Esta ya quedó. Ahora está esta otra. A esta le vamos a cortar. A esta le voy a marcar aquí. Solo le voy a cortar dos pedacitos. Vamos a cortar dos pedacitos. Lo mismo hago en la de abajo pero ahora la voy a hacer más larga. Vamos a cortar dos pedacitos. Y volvemos a jalamos. Y queda así. Ahora vamos a cortar la manga. Dejamos nada más un pequeño espacio. Y vamos a hacer un nudo. No. 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 Y queda así abierta. Tú la puedes abrir más si quieres. Lo mismo con esta. Cortamos la manga y dejamos nada más un poquito de espacio sin cortar. Aquí no estoy midiendo. Aquí no estoy midiendo. Aquí es alcanteo. Chalamos. Chalamos. Y hacemos un pequeño nudo. y queda de esta manera y ya se ve coqueto a esta nada más le voy a marcar a donde voy a cortar que vienen siendo más o menos tres dedos y voy a cortar aquí a la altura de donde queramos aquí le vamos a cortar otro poquito de esta manera haciendo como un pequeño círculo de este lado hacemos lo mismo lo interesamos bien que nos quede si ves que le quedan así costuritas fuera de sí pues las recortamos aquí nada más vamos a hacer tres cortes dejamos dos dedos y hacemos un pequeño corte dejamos otros dos dedos y hacemos otro corte otros dos dedos y otro último corte abrimos y jalamos lo mismo lo mismo del otro lado dos dedos y un corte dos dedos y otro corte dos dedos y otro corte y de igual modo y de igual modo jalamos y esta queda de esta manera y así es como queda y así es como queda y la manguita vean chicas con tantito hombro y el cuello y el cuello vean ustedes si quieren le pueden cortar más en el hombro como ustedes gusten yo nada más la dejé así y bueno pues espero que les haya gustado el video si es así regálame manita arriba suscríbete dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie bye